Este domingo 14 de febrero inicia el 12º Festival Internacional de Poesía de Granada en homenaje a los poetas Ernesto Mejía Sánchez y Luis Cardoza y Aragón. El festival durará hasta el 20 de febrero y convocará en la ciudad colonial a 104 poetas de 64 países bajo el lema por la integración centroamericana. Y para hablar de la organización de este festival nos acompaña hoy la escritora y también poeta Yoconda Belli. Muchas gracias Yoconda por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Comencemos hablando de los homenajeados. ¿Por qué decidieron en este año homenajear a un poeta nicaragüense y a un guatemalteco? Bueno, porque el festival hasta ahora solamente había homenajeado poetas nicaragüenses. Se hacía siempre un poeta, digamos que era el principal homenajeado, y en saludo a, dependiendo de quién estaba cumpliendo años o años de muerto o años de nacido. Pero hemos decidido desde el año pasado empezar a conmemorar y a hacerle homenaje a los poetas centroamericanos, porque el festival ha tenido y nació con esa intención de en primer lugar lograr la comunicación y el flujo, digamos, de poesía en Centroamérica, porque no nos conocíamos mucho. El festival ha hecho una gran labor en traer a todos esos poetas centroamericanos y ahora ya existe una especie de red de amistad, ¿no? Y nos invitan a otros festivales que ellos tienen. Y por esa razón es que se decidió integrar en el título y en el homenaje a un centroamericano. Y sirve también para conocer a poetas desconocidos por el gran público nicaragüense. ¿Quién era Ernesto Mejía? Fue un opositor al somocismo, fue un diplomático, un gran investigador de Rubén Darío, pero además estábamos hablando previo al programa que también de un nuevo género literario, por decirlo así. Sí. Bueno, Ernesto Mejía Sánchez nació en 1923, nació en Masaya, pero casi la mayor parte de su vida la vivió en México. Y era un hombre muy exacto con la palabra. Entonces él empezó a hacer poemas en prosa. O sea, son poemas que no llevan el corte, ¿no? Ni la música, que es de los versos, ¿no? Sino que es un poema, una forma en que el poema se va armando en un texto en prosa. Pero es un prosema. Entonces él inventó ese género poético. Y realmente era un hombre muy profundo, muy serio y austero. Yo me acuerdo que lo conocí en México, en la casa de Lupe Rivera, una hija de Diego Rivera. Y que entonces me le acerqué yo muy entusiasmada y le dije que yo era nicaragüense. Y me dijo, vos también tenés esa desgracia. Pero pues él amaba Nicaragua, ¿no? Y era el padre putativo de Julio Valle Castillo, ¿no? Era una persona que tenía un profundo conocimiento de Rubén Darío. Y un erudito en muchísimos aspectos de la lengua y de la literatura hispanoamericana. Y en general en español. Y Luis Cardosi Aragón era un guatemalteco, una persona extraordinaria. Un viejo lindo que también fue muy importante. Él tuvo que salir exilado de Guatemala. Una persona íntera. Vivió casi el resto de su vida en México. Y era muy respetado también por lo que escribía y por su conocimiento de la literatura. Y también por sus posiciones políticas. Era muy de izquierda, muy recto. Apoyó la revolución del 44 en Guatemala. Fue diputado. Y realmente él se pareció un poquito a Saramago. Tenía ese ángel que tenía Saramago. Y esa capacidad de hablar muy contundentemente del aspecto político de la vida. ¿Qué actividades especiales están organizando para el festival? ¿Siempre hacen el carnaval poético? ¿También siempre entierran algo este año que se puede esperar? Mira, el festival es una fiesta. Y realmente lo más lindo es llegar a los recitales y ver todos los idiomas. Y todos los diferentes poetas que vienen de todas partes del mundo. Ahora vienen de Mongolia, de África, del Congo, de China. Y todos ellos hablan en su idioma. Y después hay quien los traduce. Eso va a haber todas las noches recitales seguido de conciertos. Este año un concierto nuevo que va a haber es de Garcín con la Elsa Básil. Y después van a ver con Luis Enrique Mejía, Carlos Mejía, Normelena. La cuneta no, porque la cuneta va a estar en los Grammys. En los Grammys, sí. Están nominados a un premio. Y después va a haber siempre el carnaval que este año va a ser. Vamos a enterrar el dolor de los árboles cortados. Es ecológico. Alguna connotación política. Ecológico. Bueno, sí, exactamente también. No ha estado exento de polémica el festival. El año pasado la vimos a usted cortando cadenas en el carnaval, exigiendo que se le permitiera el pase al carnaval. Ha habido también en los discursos, tanto de inauguración como de clausura, llamados a un apoyo mayor a este festival, que al final de cuentas es un evento cultural que proyecta Nicaragua. ¿Cuál es la relación ahora con las autoridades, principalmente con la alcaldía de Granada? Bueno, la alcaldía estuvo retrechera al principio. La conferencia de prensa que tuvimos en Granada hace unas semanas no llegó nadie del gobierno local de la ciudad, pero ya se mejoró esa situación y entonces estamos ahora esperando que no nos cierren la calle. Ayer se les habló especialmente de que dejaran pasar el desfile, la procesión del entierro, que va acompañada de mil bailantes, comparsas de todas partes del país. Y realmente es lindo ir caminando en la calle, parándose, se va parando el pueta móvil, que es una carroza donde se paran a leer los puetas en cada esquina de Granada hasta llegar al lago. Y en el lago hay una tarima y entonces los puetas se paran ahí para ver pasar todas las expresiones del folclor de Nicaragua. Pero ya pasó eso y nos están dando más apoyo. La presidencia al fin, con tanto que lloró chichí, le dieron un apoyo. Sí, porque, por ejemplo, hemos visto que el año pasado en los discursos también se hablaba de que el gobierno había retirado en algún momento el apoyo que daba, creo que, el Inturi, que se hacía ese llamado público. Ahora significa que va a haber más respaldo al festival. Sí, sí hay más respaldo, pero siempre se necesita, o sea, es una contribución, pero no es que van a absorber todo el costo del festival. El costo del festival es bastante alto y requiere del apoyo también, como siempre, de la empresa privada, de donantes individuales. Realmente es bien interesante cómo se fue logrando acumular toda esa solidaridad y ese interés por la cultura, porque realmente en todos los países desarrollados la gente que tiene mucho dinero invierte parte de ese dinero en apoyar eventos culturales que hacen que el país progrese y que hacen que la gente tenga acceso al arte. ¿Cómo se organiza un evento de esta magnitud? Estamos hablando de 104 poetas de 64 países. ¿Cómo se logra traer a tanta gente que tiene su propia agenda, su propio horario, su propio mundo, y reunirnos en esta ciudad tan pequeña y colonial en el trópico? Bueno, mira, se empieza a trabajar desde que se acaba el festival. Los poetas recomiendan otros poetas. Entonces se les pide a los poetas que recomiendan, que dejen los correos, y se empieza a invitar. Entonces así se juntan las listas de poetas que se invitan formalmente y a la mayoría de los poetas se les pide que se consigan los pasajes a través de gestiones con sus embajadas. No le pagamos el pasaje a todo el mundo. Algunos sí, pero la mayoría no. Y después ya nos apoya en la universidad, por ejemplo, con los estudiantes de teatro, son los que hacen las traducciones, que cada día están mejores. O sea, no las traducciones, sino que leen las traducciones con los poetas. Y nos apoyan con edecanes. Ya hay toda una organización, este es el doceavo año en que se hace el festival. Entonces ahora ya siempre hay, por supuesto, angustias de última hora. Pero sí hay ya una maquinaria montada en la que más o menos todo funciona. Pero sí es un tremendo esfuerzo. Y coincide un año en el que se celebran 100 años sin Rubén Darío. ¿Cómo lo van a celebrar? No, se conmemoran, perdón. Porque fue una tragedia, ¿no? Que ya ha muerto el gran poeta nicaragüense. ¿Cómo ustedes van a conmemorarlo en el festival? Va a haber un día de Rubén Darío, un día en que se va a hablar, se va a leer su poesía, etc. Y lo conmemoramos. Estando ahí, yo creo que la mejor conmemoración para Rubén es que en Nicaragua suceda este festival, que se junte tanta gente alrededor de la poesía, que lo disfrute tanta gente. Yo no he visto en ningún otro país del mundo y que he estado en muchos festivales una afluencia de personas y un silencio, una atención a la poesía como la que se ve aquí en Nicaragua. Los poetas se emocionan. Yo he visto poetas llorando. Realmente la emoción de ver. Ellos han ido a leer tal vez a 20 personas, 30 personas, ¿me entiendes? Porque la poesía en muchos países del mundo no es popular. Y estos, aquí se vuelca la gente. ¿Qué otros eventos puede esperar la gente que quiera visitar Granada por estos días durante el festival, Yoconda? Va a haber una feria de artesanía, una feria de libros, donde se van a presentar libros nuevos. También paneles. En las mañanas hay mesas redondas. Va a haber mesas redondas sobre la obra de Rubén Darío, sobre la obra de Ernesto Mejía Sánchez. Entonces, también fuera de Granada, por ejemplo, yo voy a tener una discusión sobre las imágenes femeninas y masculinas en la poesía contemporánea en la UCA el viernes en la mañana, con Juan Carlos Abril, que es un poeta español que está dando unos talleres de poesía. También hay talleres. Y una cosa muy linda que hay en el festival, porque en Nicaragua todo el mundo es poeta, es el micrófono abierto. Entonces, la gente ahí llega todo el día, está el micrófono, y la gente está recitando, o sea, se apuntan y pasan a decir sus poemas y siempre hay público que los está oyendo. Granada se transforma realmente en una ciudad vigorosa, llena de vida, alegrísimo, se pone Granada. Y la gente se fascina con Granada, porque realmente es una ciudad hermosísima. Y es un año, a pesar de eso, un año en el que ustedes perdieron también a dos miembros del consejo directivo, el festival. Sí, perdimos a Fernando Somarriba, que era una maravilla, que había sido cineasta, que filmaba los festivales, y también a un Rodolfo Sandino Arguello, que había sido viejo, fiscal de la directiva, y que ya estaba en silla de ruedas y todo, pero realmente hay que decir que Chichí es admirable. Por ejemplo, Francisco de Asís, porque ha estado muy golpeado con diferentes problemas de salud y sin embargo el festival, cuando viene el festival, él revive y se le quitan todos los dolores. Ha sido el gran impulsor del festival. Sí, bueno, el festival ha sido realmente un trabajo de amor de mucha gente. Por ejemplo, yo pasaba poniendo todos los poetas en la página web. Blanca Castellón hacía todas las biografías de todos los poetas que venían. O sea, ahora ya estamos pasándole la antorcha a otros jóvenes que están participando, como la página web, por ejemplo, lo están haciendo unos jóvenes, porque se pasa en streaming, se transmite el festival. Pero eso es interesante. Es decir, mencionabas que estamos en un país de poetas y que la gente puede tener el micrófono abierto y recitar sus poemas, pero ¿cuál es la salud de la poesía, llamémoslo así, profesional en Nicaragua? Hay una nueva generación de poetas que están tomando el relevo de gentes como, bueno, en su caso, Darío, La Vanguardia, o ustedes también. Sí, hay una nueva generación que creo que todavía está buscando su voz, su originalidad, pero que ya la va encontrando. Entonces, por ejemplo, hay un poeta muy joven que es Carlos Fonseca Grisby, que además se llama Carlos Fonseca, que ahí vi que salió en Confidencial y que alguien preguntó. Ese es el hijo de Carlos Fonseca. Que publicó un artículo sobre Rubén Darío y los mitos que encierran al poeta. Que encierran a Rubén Darío. Es muy bueno su artículo, por cierto. Pero hay muchos poetas, y poetas mujeres jóvenes también, que han, digamos, escrito una poesía diferentísima a la poesía que estábamos escribiendo nosotros en los 70 y los 80. Es una poesía más interior, más viendo para adentro, más preocupada por la forma, pero interesante. Y hablando de Rubén Darío, ¿qué opina usted de la polémica nacional e internacional que se ha creado a partir de los homenajes que el gobierno ha organizado y principalmente del decreto que emitió el presidente Ortega? Bueno, como dijo Sofía Montenegro, había que hacerle un homenaje de, ¿cómo se dice esa palabra? De desagravio a Darío, porque yo siento que no se hizo casi nada, que es una centenario que ha pasado bastante desapercibido por la población en general. Y coincido con Sergio Ramírez que el mayor homenaje que se le puede hacer a Darío es leerlo, porque realmente no se ha leído tanto como se debía leer. Todo el mundo habla de Rubén Darío, pero no conocen su obra a profundidad y realmente es una maravilla. Yo ahora lo acabo de releer, pues ya que venía el centenario y es una voz tan fuerte, tan melódica, y además todo su concepto que tenía de la identidad latinoamericana, que él reivindicó y esa fue parte de su interacción al modernismo, tuvo que ver con el deleite de los franceses en ese tiempo por las culturas exóticas, de ahí vino todo el parnacianismo, el modernismo, y él entró dentro de eso y revolucionó la lengua castellana, porque le metió las rimas alejandrinas, las rimas clásicas. ¿Y hay un poema a la poeta Joconda Belli que le guste más desde el poeta Rubén Darío? A mí me encanta la marcha triunfal, pero me encanta lo fatal, lo fatal si querés te lo digo, me lo sé de memoria. Y me sé Margarita, por supuesto, que se lo decía a mis hijos cuando los estaba poniendo a dormir en la noche, les recitaba todo el poema y mi hija más chiquita podía completar los versos. Tú le decías, Margarita está linda, la madre. Bueno, Joconda Belli, muchas gracias por estar con nosotros en el programa.